Se da la partida de la octava del programa inicial de la cuádruple. Va saliendo por el centro de la pista Pequeño Nick a tomar la punta de inmediato. Siempre Top se ubica en el segundo lugar. Tercera ganando terreno por dentro Miss Verónica. En el cuarto lugar lo viene haciendo por el centro de la pista. Mejorando Rey de Roma. A continuación Wild Boy, Tarantino. Así van llegando a la altura de los últimos 600 metros. Siempre Top Miss Verónica y encima Pequeño Nick pelea en la punta. Cuarto lo viene haciendo Rey de Roma. Quinto Tarantino. Sexto Nomás. Séptimo Wild Boy. En los últimos 400 metros siempre Top por el centro de la pista. Una cabeza. Ataca por fuera Pequeño Nick. Ya va igualando y va dominando. Pequeño Nick quedó en la punta. En el segundo lugar siempre Top. Tercera Miss Verónica y cuarto abierto Tarantino. En los últimos 150 Pequeño Nick ha escapado. Pequeño Nick seis. Siete cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Tarantino. Pequeño Nick primero. Seis cuerpos. Segundo Tarantino y llegaron. El tercer lugar para Rey de Roma. Cuarto Wild Boy. Luego Miss Verónica con Nomás. Penúltimo siempre Top y de colero Tallar. Gana la octava del programa. El número cuatro Pequeño Nick con la monta de Jair Millares.